Avance del capítulo 2184 de Amares para siempre, lunes, 23 de agosto, Beltrán pone una bomba en el centro social. Servir y proteger emite a partir del lunes nuevos capítulos en los que los protagonistas serán más conscientes que nunca de lo peligroso que puede llegar a ser Beltrán, que se ha granjeado a unos cuantos enemigos en la Plaza de los Frutos. Estefanía y Abel disfrutan de su amor después de haberse sincerado uno con el otro, sin embargo, aún tendrán que pasar por una difícil prueba que les pondrá el destino. La gerente no baja la guardia y sigue el rastro de Montero, el esbirro de Beltrán, que últimamente se mueve de forma habitual por el barrio. Beltrán decide cambiar el lugar del atentado, y ordena a Montero poner una bomba en el centro social, en donde se celebrará una fiesta para despedir a Gorka en la que los Gómez, Abel y Estefanía están invitados. Así acabará de golpe con todos sus enemigos, la situación con Sergio y la inminente marcha de Gorka pone a Maika contra las cuerdas que se da un baño de realidad y decide romper su compromiso con Sergio. El mercadillo con los puzles de Manolín es un éxito y provoca un acercamiento entre Emma y él, hasta que llega a las malas noticias. Benigna invita a todo el barrio a la boda, pero Lorenzo sigue callando la verdad, mientras Quintero intenta hacer relapacitar al actor, o si no, será el quien le cuente todo a su amiga. Gorka hace un trato con Fabián, solo acudirá a su fiesta de despedida si él aprovecha esa reunión para declarar su amor a Virginia. Socorro trata de retener a Caridad ofreciéndole otro trabajo en la empresa familiar, lo que hace a la chica replantearse su marcha a Valencia. Cristina denuncia a la agencia matrimonial y se culpabiliza, ha estado despistada en lo profesional. Avance del capítulo 2185, martes, 24 de agosto, una bomba explota en el centro social. El martes en Amar es para siempre, todo el barrio despide a Gorka en una fiesta que han preparado sus amigos en el centro social, sin embargo, nadie sabe que todo acabará con un trágico suceso. Las pesquisas de Estefanía sobre los movimientos de Montero en el barrio comienzan a dar sus frutos y recibe una llamada de un chico al que ha pagado para que le cuente todo sobre él. Gracias a ello, Abel y Estefanía quizás todavía estén a tiempo de evitar una Masacre, Fabián está decidido a declararse a Virginia, pero la chica no acaba de llegar a la fiesta y él cada vez está más nervioso. Tras superar sus miedos Guillermo se enfrenta a su pasado. El abogado decide contactar con Lourdes y no lo consigue, pues descubre que en esos momentos está volando a Madrid. ¿Quintero amenaza a Lorenzo, o le cuenta la verdad a Benigna o lo hace él? ¿Es posible una reconciliación entre Emma y Manolín? Avance del capítulo 2186, miércoles, 25 de agosto, Fabián teme por la vida de Virginia. En el capítulo del miércoles, los protagonistas de Amares para siempre están en shock tras la explosión en el centro social. La policía aparece rápidamente para evaluar la situación y dar auxilio a los heridos. Por suerte, Abel y Estefanía consiguieron desalojar la sala principal, pero dentro aún quedaban Gorka y Virginia. Maika y Fabián los buscan desesperadamente. Por fin encuentran a Gorka, que tan solo ha sufrido un golpe leve en la cabeza pero no hay ni rastro de Virginia. ¿Fabián teme por la vida de la chica, que finalmente encuentra inconsciente bajo las ruinas del edificio sobrevivirá a la explosión? La llegada de Lourdes a España es inminente y Guillermo no encuentra la forma de negarse a tener un encuentro con ella. Después de que la abandonara Seattle, no han vuelto a hablar. El abogado no sabe si está preparado para encontrarse con su gran amor. Acudirá a su cita. Maika, por fin, le cuenta la verdad a Gorka sobre el hijo que viene en camino. Una confesión que lo cambia todo. A pesar del acercamiento, la reconciliación entre Emma y Manolín sigue siendo complicada. Avance del capítulo 2.187, jueves, 26 de agosto, Beltrán acaba con la vida de Montero. Amar es para siempre emite un nuevo capítulo el jueves en el que tras lo ocurrido en el centro social, Muñoz León se reúne con Abel y Estefanía y les ordena que se marchen del país. Su actuación ya ha sido suficiente para el CSID y deben alejarse de Beltrán, si no, acabará con ellos. Además, sus familias también deben salir de Madrid, pero por separado, Abel y Estefanía son conscientes de que a amenaza de Beltrán sigue acechando a sus principales objetivos por lo que tendrán que hacer caso a su superior. Sin embargo, la pareja decide huir juntos. Cuando Beltrán acabe con sus huesos en la cárcel, podrán regresar a España con su familia. Entre las ruinas del centro social, Gorka encuentra el valor para luchar por Maika. En una situación parecida se encuentra Guillermo con miedo ante su encuentro inminente con Lourdes. Manolín persiste en no luchar por su futuro, pero Socorro obliga a Caridad a hacerlo. Benigna rompe con Lorenzo Bravo, pero no de la manera que esperaba Quintero. Tras comprobar que se encuentra fuera de peligro, Fabián declara su amor a Virginia. Sin embargo, la chica no le corresponde como esperaba, pues aún no sabe lo que siente por él. Avance del capítulo 2188 Viernes, 27 de agosto, el reencuentro entre Guillermo y Lourdes termina en viejos reproches. Amar es para siempre emite el viernes el último capítulo de la semana en el que Muñoz León informa a Abel de que han encontrado el cadáver de Montero. Sospechan que el coronel irá eliminando todos los cabos sueltos para que no sea fácil llegar a él. Abel comparte con Estefanía lo sucedido y ambos se dan cuenta de la magnitud del peligro que supone Beltrán para ellos. Sin embargo, Abel sabe que mientras Beltrán siga vivo, seguirá suponiendo una amenaza para él y su familia. Esté en la cárcel o fuera de ella, su cuñado siempre tratará de vengarse. Tras la reconciliación de Maica y Gorka, Sergio no piensa dejar las cosas como están. Los asturianos dudan si abordar a Rafa los expone aún más ante el asesino de Marisol. Aunque Manolita lo tiene claro, buscará al chico para acabar con Beltrán. Caridad se despide de su familia y de Manolín. El reencuentro entre Guillermo y Lourdes termina en viejos reproches. El reencuentro entre Guillermo y Lourdes termina en Juan Rosa. El reencuentro entre Guillermo y Louis Lavois. Calidad es un Silver sabe. Volchatil frente al timbre. Volchatil frente al club y Lourdes termina en Francia. Gracias por ver el video.